Esta parte de aquí es el colegio de Tokio Palacios y en la derecha estos lotes ya pasamos encima de esos de narcotraficantes, esos confiscados por el gobierno, pero los mafiosos le meten gente allí, lo mismo que con Vivian, cuando recién llegó Vivian aquí Alberto, la idea es hacernos un gran parque de ciudad en toda esta parte, no este pedazo. Vivian es la hija del alcalde, él es muy amigo. Bueno, entonces aquí es el colegio de Tokio Palacios, nosotros solamente tenemos 11 centímetros de espacio público por habitante en La Loba, la comuna de Vinter solamente tiene 11 centímetros de espacio público por habitante, la ciudad tiene una medida de 5 metros con 12, quiere decir que vivimos en total hacinamiento, históricamente y seguirá siendo así porque para donde vas. Esta es la estación de policía de La Quinta o la de Estación 19, esa es la casa de la justicia dentro de un espacio policial, es la casa de la justicia para la comunidad, entonces si una niña la violan hay que primero decirle al policía de guardia que pasó y al comer de eso es una tortura. Está dentro de eso debía estar afuera, pero bueno, porque por seguridad, todo por seguridad, eso es una institución negativa que se llama La Juana de Cación y Cuero, todas las instituciones negativas, todo el movilero público está en la comuna de 19 y en la 20, incluyendo el Cali 20. La galería, si lo ve que estaba antes, ¿quién es el que está allá? Era un supermercado, no, un mercado. Un mercado, un mercado. Era una garraquera de mercado, como todas las galerías del 61 las comenzaron a hacer las últimas, bueno, listo. Pero hoy está prácticamente acabado, los señores amigos de Alberto, los de los Inter lo acabaron prácticamente. Bueno, esa es la casa del Deportivo Cali, todo ahí, no aceptan más de dos colores, el blanco y el verde. Hasta los canciones de La Juana de Humberto o Blancos. Y irónicamente no son de aquí en Cali, son de Risaralda o de Armenia o de otros. Bueno, eso es Super Inter, ya lo dijimos, es el primer Super Inter que se hizo, el primer Super Inter que se hizo aquí. Ellos hicieron un buen negocio y lo hicieron en el éxito. ¿Por qué no eran los vigilantes? Eran, ya no. Ya no, ya los quitaron. Ya no, pues se los tiraron. Bueno, todas estas son, todo esto es Siloé, Siloé. Y acá, ese mirador que ustedes ven allá, que es para donde vamos ahora. ¿De ese llamar a Siloé? Sí, después de que vemos una vueltica, nos bajamos, nos vemos allí y nos regresamos otra vez para que caminemos a otra parte de la gente. Pero es un poquito. La parte más violenta de Siloé es esa, se llama las llantas. Es la más violenta porque hay más homicidios este año. Sí, está largo. Pero por ahí pasamos con la gente, caminamos. Un problema. ¿Y por qué llamas las llantas? Porque hay unas llantas. Porque acá... No las vimos, pero bueno. Ahí están, sí, ahí están las llantas. Ah, sí. Y... y